en una arista que tiene que ver con este tema de la asistencia psicológica y también la fase 1, volver al encierro. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con los chicos que de estar saliendo, visitando familiares, yendo a la plaza, de repente tienen que estar encerrados de nuevo? Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 te saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bien. Natalia, danos algunas pautas para los papás que nos están escuchando. ¿Cómo trabajar con los chicos? ¿Cómo hacerles entender también esto de volver a la fase 1, de volver a estar con todos los cuidados extremos, que ya pensamos que había quedado allá al inicio de todo, en el mes de marzo? Bien. Primero que nada, creo que lo más importante es sincerarse, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo todos en este momento. Principalmente que aparece el miedo, aparece la angustia y también un poco la incertidumbre. San Juan tiene un núcleo poblacional muy conglomerado. Estamos en una de las provincias que más cerca tienen sus habitantes. Entonces, esto genera que no sabemos en qué momento nos puede tocar. Exacto. Eso va repercutiendo que las familias hoy estén muy asustadas, sumado al cansancio de haber empezado ya hace unos cuantos meses, la desmotivación, algunos tienen tareas acumuladas porque todavía no han podido terminar con las guías o con las actividades que les han dado los docentes. Entonces, hoy el contexto de la fase 1, a diferencia de la que teníamos en marzo, es muy diferente. Exacto. Entonces, en ese sentido, las actividades de la escuela seguramente van a ser distintas, o por lo menos nuestra motivación y nuestra predisposición a las actividades escolares. Entonces, todos tendríamos que ponernos a pensar y decir, bueno, en qué momento del día puedo sentarme a hacer estas actividades y realmente si estoy en condiciones de hacerlo. Hay muchos papás que son de primera línea porque trabajan en la policía o porque trabajan en el hospital o en sitios donde están expuestos. Entonces, hoy decir que vamos a seguir haciendo tareas como nos pasó en la primera fase 1 no es tan real, ¿sí? Así que, bueno, poder pensar en estas cosas primero que nada y poder contarles a los chicos cómo nos estamos sintiendo. Y después, en el caso de que se pueda y de que sean chicos un poco más grandes, poder establecer un horario, una rutina, un momento donde nosotros también estemos disponibles. De decir, bueno, después del momento de la merienda o en la mañana que yo puedo, que tal vez estoy más tranquila, que los hermanitos más chiquitos están durmiendo. Empezar a ver cómo va a ser la dinámica familiar y establecer un pequeño momento o una rutina, eso va a ayudar bastante para continuar con algunas tareas escolares. Bien, Natalia, y digamos, ¿qué pasa en esas situaciones o cómo actuar en las situaciones donde el chico está negado el día, digamos? ¿No se levantó mal, no quiere hacer tarea, no hay forma de convencerlo? Digamos, ¿le damos ese recreíto de ese día o tratamos más tarde de por ahí engancharlo? Porque, viste que esta situación de estar en la casa por allí también genera que los chicos se bajoneen bastante, ¿no? De esto de no poder salir a jugar afuera, no poder ver los amigos, ya estaban muy acostumbrados por ahí a volver a retomar esos contactos. ¿Algún tip para la mamá, para el papá, para ya entrar en conversación con el chico? Sí, primero que nada, tratar de preservar la calma, ¿no? Antes que vamos a seguir con el chico en casa durante los próximos 14 días y vamos a ser nosotros los únicos que vamos a seguir viéndonos. Por lo tanto, si empiezo el día de mal manera o peleando, va a ser muy difícil continuar durante estas dos semanas, pensando que van a ser dos semanas y que esto no se va a estirar, ¿no? Entonces, decir, bueno, en este momento tal vez no lo podemos hacer, lo vamos a hacer más tarde o lo podemos dejar para mañana o poder proponer alguna actividad lúdica. Decir, bueno, hacemos tres puntos de la tarea y después podemos jugar, podés estar un ratito con el celu, que hoy, si bien no está muy recomendado, hay que ser sinceros, todos lo usamos muchísimo y los chicos también y es una gran distracción. Entonces, poder decir, bueno, hagamos tres puntos de la tarea hoy en la mañana o dos, después podés mirar un ratito tele, podés jugar con el celu y en la tarde retomamos una o dos tareas más, si es posible. Y si no, plantearlo para otro momento del día. O sea, los chicos también sienten el miedo, muchos papás manifiestan de que han escuchado tanto de que el virus está circulando hoy en San Juan, que cuando los papás tienen que salir a comprar o tienen que hacer alguna actividad fuera de la casa, los chicos lloran, los más pequeños, ¿no? Empiecen a decir, no, no salgas porque te podés enfermar. Bueno, todas estas cosas van generando una situación de estrés que es difícil en la casa sostenerlo por mucho tiempo si le sumamos una tarea que hoy no es lo primordial en la parte de salud mental, ¿no? Claro, justo eso te iba a consultar también. ¿Qué hacemos? ¿Le informamos a la maestra que estamos atrasados, que venimos atrasados, que le informamos cómo está el chico que no quiere hacer la tarea, que nosotros estamos complicados con los trabajos y somos esenciales? ¿Cómo crees vos que tiene que ser el vínculo también con el docente? ¿Por qué? Por allí en muchas escuelas toda la semana quieren que les manden, digamos, la tarea de esa semana. Bien, sí, eso por sobre todo la sinceridad de poder decir, bueno, soy personal esencial, eso sería muy bueno. Y en el caso de que no seamos personal esencial, pero no se están pudiendo dar las condiciones de poder charlarlo con los docentes. Hoy los docentes están haciendo un esfuerzo muy grande y tratando de brindar diferentes estrategias, diferentes soluciones, van cambiando las actividades y bueno, dentro de las posibilidades de cada familia, ¿no? No todos tienen el mismo acceso hoy a internet o tienen impresor en su casa. Estas cosas van haciendo que por ahí la tarea sea un poco difícil, pero si nosotros a los docentes o a algún personal de los colegios, porque hay colegios que se están manejando a través de los preceptores, más que nada el nivel secundario, de poder decirles, bueno, en este momento no podemos, va a ayudar mucho a empatizar con la situación. Los docentes hoy también seguramente están sintiendo el miedo, el enojo, la incertidumbre y esto de parece que estamos abarrotados de tareas, entonces bueno, estas cosas también los docentes seguramente nos van a entender y van a poder acompañarnos. Bien. Y la información, vos decías ahí recién que por ahí si tenemos que salir y los chicos están como muy empapados de lo que está pasando, les da miedo. ¿Cómo hacemos los papás con la información, con las noticias? ¿Lo dosificamos? ¿Les decimos cuál es la soledad que estamos viviendo o de qué manera buscamos la vuelta para que ellos lo entiendan sin asustarse o que tengan miedo? La realidad de hoy es que es imposible negarla, ¿no? Porque es un tema que se habla en la mesa y se habla en todos lados. Y los chicos de Inesto, es importante entender que ellos se dan cuenta de todas las emociones que se están viviendo en la casa y toda la información. Entonces, poder decirles, bueno, hay casos en San Juan, ser muy claros con el mensaje que les vamos a dar. Es preferible que el mensaje se los podamos dar nosotros y que ellos no reciban tanta información de todo lo que tiene que ver con redes sociales, con noticieros y este tipo de cosas, sino más bien nosotros dosificarlo y decirles, bueno, esto es lo que hoy está pasando. Hay más casos en San Juan. Papá tiene que seguir trabajando o mamá tiene que seguir trabajando. Vamos a salir a comprar y poder contarles que también hay que salir a hacer compras, hay que continuar con pequeñas rutinas para la subsistencia diaria y decirles, bueno, cuando llegue voy a limpiar las cosas, poder hacer el proceso lo más claro y lo más entendible para los chicos posible. Primero que nada, usando el lenguaje muy claro, muy concreto, sin mentiras. También podemos decirnos, poder decirle a los chicos cómo nos sentimos porque seguramente vamos a habilitar también las emociones en ellos de que nos puedan decir que ellos también tienen miedo o que están cansados. Esto de que habían vuelto a salir a la plaza o encontrarse con sus primos, con sus amigos, era una realidad y estaban muy contentos los chicos por estos. Hasta en los shopping podían estar. Hasta no hace más de unos días y hoy vemos que no pueden hacer nada prácticamente o por lo menos fuera de la casa. Natalia, en los últimos días están recibiendo muchas consultas por parte de los padres, de los chicos. Sí, las consultas han crecido en el último tiempo antes de volver a fase 1 principalmente porque bueno, desde los colegios de profesionales, de psicología, de psicopedagogía, de FONO se habían habilitado las consultas de manera presencial con los protocolos que corresponden y en muchos casos se había iniciado la atención particular en consultorio. Esto generó que aumentaron las demandas. Más que nada la demanda venía por parte de la familia y no tanto desde el colegio porque era más difícil detectar por ahí las dificultades. Las familias empezaron a consultar por sobre todo relacionado a la organización de las actividades, a los procesos de alfabetización. Creció mucho la demanda de orientación vocacional porque bueno, hoy, este año van a ser de manera diferente las ofertas educativas, los chicos no han estado muy empapados del contacto con sus pares y ha sido difícil la elección. Entonces esto ha generado que aumentara la demanda. Particularmente esta semana la demanda por el contrario ha bajado en cuanto a la estimulación de todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, por decirlo de alguna manera. Sí ha aumentado la demanda de cómo puedo hacer porque está enojado, porque tiene miedo, porque no queremos hacer nada y porque como familia no estamos bien. Entonces bueno, en eso sí ha aumentado la demanda en los últimos días. Es decir, bueno, adúdenos en la contención. Natalia y vos remarcabas también en una parte que hay muchos chicos que están en tratamientos, diferentes tratamientos, fonaudiológicos, con psicopedagogas, porque tienen algún problema de aprendizaje o al momento del habla. Y este año ha sido muy diferente para ellos. Venían en tratamiento presencial, de repente encontrarse con sesiones vía Zoom, vía Google Meet o pasar algún tiempo sin poder ver o poder tener estas sesiones, papás preocupados porque los tratamientos se han visto interrumpidos. Claro, ese contacto que tenían con el profesional ahora ya no está. Claro, cómo reorganizar eso y cómo seguir por allí desde casa ayudando a los chicos que están en estos tratamientos sin que puedan por allí ver al profesional con la asiduidad que lo tenían previsto meses anteriores o el año pasado. Bien. Sí, es una realidad esto. Es importante saber que las terapias de teleasistencia están contempladas por la Superintendencia de Servicios de Salud primeramente y además por las obras sociales. Si bien las obras sociales algunas todavía no han accedido a este tipo de abordaje, a contemplar estos abordajes, que sepan los papás que, bueno, que si necesitan ayuda es un derecho de ellos. Eso es en primera medida, ¿no? Sí, está bueno el dato. Está bueno el dato, Natalia. Sí, porque todavía se está peleando con eso. Pareciera que si no estamos mirándonos y tocándonos no estamos generando un espacio de encuentro, de contención y de aprendizaje. Y hoy esto ha venido también a marcarnos, a decir, bueno, hay muchas maneras de aprender y muchas maneras de trabajar. Los tratamientos en muchos casos han podido continuar y ha dependido de cada familia, de las posibilidades que tenga cada familia y de las necesidades del chico. Brindando actividades para realizar en la casa, algunos han podido realizar teleasistencias, en otros casos se les ha trabajado con los padres, hay chicos que cuentan con docentes auxiliares, han sido en este momento de gran ayuda también para continuar con las actividades escolares y poder hacer las adecuaciones. En general, estar atentos a las necesidades del niño sería un... estar disponibles, por decirlo de otra manera, ¿no? Estar disponibles a decir, bueno, en este momento puedo jugar. No necesariamente tiene que ser durante todo el día con el chico, sino algún momento en que podamos decir, nos desconectemos 10 o 15 minutos del celular en la tarde, nos podemos sentar a hacer un juego de mesa, hacer una coreo, los chicos están con TikTok jugando muchísimo, entonces poder ayudarlos en todo esto va a generar un momento de comunicación entre la familia, un momento de mover el cuerpo, de bajar los niveles de ansiedad. Y bueno, los juegos de mesa también nos invitan mucho al abordaje de contar, de leer, de comprender consignas. Son actividades que se pueden ir haciendo hoy en familia y que van a ayudar bastante a continuar fortaleciendo no solo los lazos, sino también el componente cognitivo. ¿Las sesiones virtuales son recomendables para todos tipos de patologías? ¿Pueden incluirse a todos allí? No, encontramos una limitación hoy en la asistencia virtual. No solamente tiene que ver con las patologías de los diferentes chicos, sino también, bueno, en la realidad familiar, no todos los papás tienen internet en su casa. Y también tenemos el componente de las edades, entender cómo se da de manera sincrónica o una conversación. Tenemos por un lado el delay, que pueden haber cortes y diferentes cosas que pueden generar que muchas veces no sea lo más recomendado. Bien. ¿Y cómo va a ser el trabajo ahora, que no pueden estar los chicos en presencia del profesional? ¿Cómo va a ser la comunicación? Ustedes tienen una pequeña charla con los papás y más o menos cuentan la historia, la realidad del chico. ¿Y ustedes trabajan después de acuerdo a eso? Sí, con los papás se está trabajando principalmente poniéndonos a disposición. Como les decía antes, es entendible que no todos estamos con las mismas energías, con las mismas ganas, con la misma motivación para enfrentar hoy tareas escolares, por decirlo de alguna manera, y tareas terapéuticas. Entonces, poder estar a disposición, creo que hoy es muy importante. El que pueda ayudar va a ser un momento en que va a ser muy necesaria la solidaridad entre todos los profesionales. Hay muchos canales abiertos en San Juan también para comunicarse, en el caso de que sea necesario para abordaje psicológico. Eso también es importante para que las familias lo conozcan. Y después, bueno, hoy les diría que los mayores objetivos que tenemos tienen que ver con la contención, con el cuidado de la salud psicológico y también físico. Hay chicos que necesitan moverse más, salir de la casa y hoy no lo pueden hacer y eso genera agresiones hacia ellos o hacia las demás personas que conviven en la casa. Entonces, bueno, este es un año muy atípico en ese sentido. Los objetivos están relacionados casi a la supervivencia. Es una catástrofe lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, saber que los objetivos hoy es sobrevivir y llevar el día a día lo mejor que se pueda. Bien. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por los consejos, muy concisa en tus conceptos y vamos a tratar de aplicarlos en casa, sobre todo con las tareas de los diferentes niveles. Al cinto lo dejamos de lado, Natalia. No, por ahora el cinto sí lo dejemos de lado. Tratemos de hacer un proceso lúdico, hablar claro, ser muy sinceros con los docentes, eso sería primordial, buscar ayuda si es necesario. Hay muchos canales desde la provincia de San Juan, se han habilitado muchos lugares para poder pedir ayuda y, bueno, saber que el juego siempre es un aliado principal para aprender, para crear, para canalizar. Eso también es importante. Buenísimo. Muchas gracias por la comunicación, Natalia. Bueno, saludos, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Ya sabes, señora, al cinto lo guardas. No, no, no.